hola telecos qué tal bienvenidos a este vídeo complemento si estás acá es porque estás viendo el vídeo de las pruebas que estamos realizando a unas antenas pero no nos hemos concentrado en la calibración de el nano venea para ello le dediqué unos minutos exclusivos para que se entienda y se pueda lograr entender el concepto de la calibración qué es lo que necesitamos para esto bueno el nano venea o de fábrica viene con unos elementos que nos van a permitir a liberar el equipo para ello vamos a utilizar unos conectores sma que tienen unas funciones particulares en este caso tenemos un conector sma solo chasis no tiene alma o varilla central tenemos un sma que se le denominan cortocircuito porque está haciendo contacto entre la tierra o el chasis y su alma o su varilla central además contamos con este otro conector sma el cual es una carga fantasma que quiere decir una carga fantasma que emula la impedancia de una antena recordemos que las antenas de radio son de 50 ohm de impedancia eso es un dato súper importante que tenemos que tener en consideración a la hora de fabricar antenas o de probar antenas la impedancia de 50 ohm además viene también un patch cord o un latiguillo de conectores sma en el fondo es como un loop que nos va a permitir hacer esto unir el canal 1 con el canal 0 de nano venea para que sea parte de la calibración del dispositivo bueno y acá les quería mostrar que también podemos contar con distintos elementos en nuestro chat o nuestro pequeño taller o de laboratorio en este caso yo cuento con este latiguillo sma a n a conector n hembra porque la mayoría de mis antenas de las que les he mostrado en el canal o las que he fabricado están hechas en base a conectores n básicamente porque son conectores que tenía ya disponible y básicamente los aprovecha también pueden tener en distintos tipos generalmente muchos amigos de radio utilizan los latiguillos con conectores pl pl 259 porque son los que mayoritariamente abundan en sus chac bueno lo que vamos a hacer ahora es en la calibración de este dispositivo del nano venea es un dispositivo que nos permite entre otras cosas medir antena impedancias con distintos planos de medición y calibración nos permite también ver bobinas calibrar bobinas conocer los toroides son estas estas cositas redonditas de ferita envueltas con un alambre de cobre que también permiten o están muy presentes en el mundo de la radio principalmente en en equipos como por ejemplo un watt metro teleway como el que le he mostrado o un birb entre otras cosas vamos a concentrarnos principalmente en la calibración de este dispositivo para ello lo que vamos a hacer va a ser encenderlo y una vez que lo tengamos encendido vamos a usar nuestro lápiz táctil que es una antena básicamente para poder desplagarnos en el en el menú de nuestro nano venea bueno lo voy a hacer de esta forma para que se pueda se pueda manipular de una muy buena forma qué vamos a hacer yendo directamente al grano como se dice vamos a calibrar el equipo una vez que ya tenemos todas las piezas o los elementos de calibración vamos a ir al menú del equipo y nos vamos a ir a la parte de calibración o cal este equipo y ya lo tengo calibrado para ello o si lo queremos borrar o hacer nuevamente lo único que tenemos que hacer es ir a reset para borrar toda la configuración que pueda tener el dispositivo si se dieron cuenta el puntero que estaba en la posición derecha se fue hacia el centro este es el plano smith lo que vamos a hacer va a ser ir a calibrar y vamos a seguir en el orden que nos dice el dispositivo y vamos a ir conectando los distintos tipos de conectores en este caso el primer ítem que nos pide es el conector abierto el conector abierto recordemos que es el que no tiene absolutamente nada en su centro lo vamos a conectar y le vamos a dar a open para que guarde la configuración ahora nos pide que conectemos el corto el corto es el que tiene en el centro haciendo cortocircuito con el chasis lo conectamos y le damos short ahora nos pide la carga el load vamos a conectar la carga fantasma en el puerto o channel 0 le vamos a dar ok y ahora nos pide el ISO LN el ISO LN es el mismo mecanismo de conectar la carga fantasma pero nos pide conectarla en el channel 1 para ello la conectamos en el channel 1 y le damos a ISO LND ahora nos pide el true o el puente o el loop y para ello vamos a conectar nuestro latiguillo entre el channel 0 y el channel número 1 si se dan cuenta hace un loop para que detecte la conexión entre los dos puertos y ahí le vamos a dar a true desconectamos el puente dejamos los conectores al descubierto y le damos a done con eso ya guarda la configuración que hemos hecho y para grabarla en el equipo tenemos 4 opciones vamos a seleccionar el save 0 y ahí va a quedar configurada completamente nuestra antena nuestro nano VNA con su calibración como lo comprobamos con los 3 conectores SMA vamos a conectar el conector abierto y se debería quedar en el lado derecho tal como está en este momento si lo desconectamos y conectamos el que hace circuito se debería ir al lado izquierdo que nos hace la referencia de que está bien hasta este punto el tercer punto es la carga una vez que la conectamos se debe ir al centro si esto ocurre eso quiere decir que nuestro nano VNA quedó en perfectas condiciones calibradas si se dan cuenta el plano Smith nos permite medir entre otras cosas la impedancia de las antenas como estamos hablando de una carga fantasma que son 50 ohm miren qué valor me está mostrando aquí 50 ohm de impedancia más que calibrado está perfecto el equipo ahora lo que vamos a hacer va a ser ajustar un poquito la pantalla para que podamos ver lo que realmente queremos medir en este caso es el SWR o el ROE de una antena podríamos probar esta misma que estoy haciéndola en mis manos para ello vamos a menú vamos a ir a back y nos vamos a ir a display vamos a ir a formato y en formato como está seleccionado el channel 0 de color amarillo se va a seleccionar el SWR y nos va a mostrar dos pantallas ahora nos está mostrando el plano Smith que es para medir la impedancia y entre otras cosas y de fondo cambió a una escala cuadrada que nos va a hacer una medición de forma horizontal de el ROE en una escala horizontal si nosotros queremos que solamente se vea el ROE el SWR y queremos eliminar el plano Smith solo tenemos que ir a menú nos vamos a traza y en traza solamente dejamos seleccionado el color amarillo tocamos el verde para que se apague y se va a quedar solamente el plano SWR le damos a back y ya estamos en condiciones de poder realizar una medición de antena pero esto no solo queda acá nos falta un paso súper importante la frecuencia de la antena que queremos medir en este caso esta frecuencia o esta antena es dual band que cubre desde los 137 aproximadamente hasta los 480 pero como la queremos medir en VHF por ejemplo nos vamos a concentrar solamente en VHF vamos a ir a estímulo a inicio o start y le vamos a decir desde que frecuencia queremos que parta midiendo el equipo le vamos a decir que parta desde los 144 MHz siempre pensando en el mundo de la radio afición o de las frecuencias que nosotros utilizamos comúnmente y que termine en la 148 MHz sería como la frecuencia que nosotros utilizamos antes de conectar la antena si se dan cuenta está midiendo al infinito el RUE de hecho si yo toco acá posiblemente empiece a variar mucho más la el RUE vamos a conectar nuestra antena para que podamos ver cómo se comporta después de todo lo que hemos hecho como calibración y ajuste la centramos aquí en la posición y acá ya podemos ver que la antena está siendo medida por nuestro nanoVNA en el vídeo yo les contaba que es importante que este tipo de antenas por ejemplo si yo la toco incrementa el RUE porque estoy siendo parte de la antena pero también yo soy parte de la antena en su plano de tierra así que es importante que la midan de esta forma para que podamos obtener una medición lo más verídica posible en esta forma en esta posición ya podemos hacer la medición o ir bajando la escala o ir bajando nuestro cursor hasta donde la antena presenta un mejor RUE o una mejor prestación de su calidad aquí podemos ver que hacia los 144 tengo 1.2 1.3 de RUE posiblemente dependiendo de la posición en la que estoy o el lugar en el que estoy pueda variar si es que por ejemplo me voy hacia el exterior pero 1.2 no deja de ser un mal RUE para una prueba como la que estamos haciendo ahora si empiezo a subir la frecuencia obviamente empieza también a subir en el RUE en este caso ya no estamos yendo a los 2.3 que en niveles técnicos ya es un poquito elevado así que no conviene tener una antena con tan alto RUE como el que estamos viendo en este momento pero como les digo depende mucho de los factores de la ubicación de la posición y de todo ese tipo de cosas por ejemplo ahí empezó a bajar en el 47 o sea en 147 MHz a 1.9 pero subió en los 144 y empezó a bajar básicamente se va a estar variando por la posición de la mano por la posición de la antena ahí subió ahí bajó por eso es muy importante la posición pero en definitiva lo que yo les quería mostrar es eso la calibración del dispositivo cómo funciona y espero que que les sirva y les ayude para hacer la configuración un poquito más amena y se entiende un poquito y también ahí también espero que les sirva esta este pequeño vídeo complemento del vídeo anterior así que si te gusta por favor dale like suscríbete puedes compartirlo también a tus amigos si consideras que es un buen vídeo también así que eso nos vemos hasta la próxima que tengan un buen día chau chau